Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despierdes sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Hay un sitio para ti No importa donde esté Que tu amor me encontrará Iluminando mi ser, mi oscuridad Y eres mi Eres mi protección Y sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi amor A través de lo peor Mi gran amor aún Mi guardián será refugio Mi guardián será refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar Un hogar al cual Por siempre volveré Amor Por siempre tú Tú Es mi protección Y sostén Siente a todo mi mejor opción Tú mi mejor opción Por siempre tú Por siempre tú Mi poder, mi amor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre Tú 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 ¡Gracias!